Y pasando a otro tema, les comentamos que el programa FICE fue instaurado para apoyar a las personas de bajos recursos, quienes podrían adquirir un balón de gas a un costo módico mediante un vale. Pues bien, ni si calla, este programa estaría descontrolado, pues algunos distribuidores estarían haciendo lo que quieren, desde cobrar sumas extras por el traslado hasta brindar una pésima atención. Las quejas de la población son constantes, nadie los controla y se excusan tan solo presentando papeles con permisos de funcionamiento. Tal es el caso del programa creado por el Estado, denominado Fondo de Inclusión Social Energético FICE. En el distrito de Sicaya, una distribuidora estaría haciendo lo que quiere con sus clientes. El presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, creó el programa FICE, un sistema donde permite que las personas de escasos recursos puedan adquirir un balón de gas a tan solo 15 soles con un vale de descuento. Este documento llega con el recibo de luz de electrocentro a cada vivienda afiliada. Según Vanessa Fabián, otra distribuidora autorizada del programa FICE, la distribución de balones de gas se hace de una manera descontrolada a 286 beneficiarios. Los vales de consumo no llegan a las viviendas. Los recibos de luz, al parecer, están retenidos en esta distribuidora y los dueños de este local estarían cobrando por adelantado para no perder clientes. Además, se estaría pagando costos extras por el servicio a domicilio. Ellos entregaban a las 6 de la tarde el vale ahí en su casa. Entonces, la señora les decía que era hoy y mañana, los únicos días de canje. No les dejaba ya las personas salir de ahí de la tienda hasta que dejen el vale pagado. Incluso lo que están haciendo, están haciendo cobrarles más de la cuenta. Les están cobrando 17 soles y aparte les están cobrando la movilidad que les hacen. Dos pobladoras también denunciaron que el dueño de esta distribuidora maltrata a las personas cuando vienen a reclamar el cambio de un balón de gas dañado. Estos realizan los cambios de una manera nada agradable. Me ha amargado, me he renegado. Yo vine y le dije la pura verdad, le digo, no es justo, le digo. Si acá en la primera vez he canjeado acá en tu establecimiento y ahora acá nos está diciendo que de una vez le dejemos pagado del gas e inmediatamente vamos a hacer el canje, no es justo. Realizamos un llamado a los entes de control de este programa del Estado para que inspeccionen el funcionamiento de ambas distribuidoras en Sicaya, verificando que al momento de vender un balón de gas también deberían brindar una mejor atención con un control estricto porque algunos vivos podrían estar llenándose los bolsillos aprovechándose de la situación económica de los más pobres. Siendo lo que ellos quieren, ¿por qué? Porque tienen esa facilidad de agarrar ahí el señor que reparte el bono, se sienta ahí, ahí donde está sentado, de ahí nomás pasa la mano de la señora que está vendiendo el gas. Ya de su tienda ya no sale para más para afuera.